Lo que veo es que el país que imaginamos allá en el 2003 con Néstor todavía tiene deudas pendientes y aquello que iniciamos todavía no hemos logrado concluirlo porque en el medio hubo 4 años donde todo se paralizó, todo se paralizó. Y así lo que se logró es favorecer la desintegración argentina. Y lo que estamos haciendo hoy con este tendido de fibra óptica que estamos proponiendo es integrar mejor al país. Y cuando veo que vamos a tener un tercer ARSAT que es de nueva tecnología, que lo están haciendo con una empresa ejemplar de la Argentina, que fue una asociación entre el Estado Nacional y el Estado de Río Negro y que se llama INVAP. Yo siento que estamos volviendo a ser lo que nos merecemos ser porque gracias a ese satélite seguramente tendrán conectividad por vía satelital muchas zonas rurales que hoy ni siquiera la fibra óptica llega a ellas. Y ese es el país que queremos. Ayer los diarios titulaban, Alberto Fernández piensa que el mérito no sirve para progresar. Yo no digo semejante imbecilidad. Lo que no creo es en la meritocracia. Porque el mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos. Porque si algunos tenemos mejores condiciones para desarrollarnos que otros, el mérito no alcanza. Y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y eso es lo que no podemos permitir nosotros. La Argentina del futuro es la Argentina que promueve la educación, la ciencia y la tecnología. Y la que lleva el acceso de la información a todos los rincones de la patria. Y a los que le da posibilidad de desarrollo a cada uno y a cada una de las argentinas. Y así construimos esta lógica de la economía. Una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Gracias, Arsat. Gracias a todos y a todas. Gracias a los trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, gracias, gracias por no hacer que la Argentina siga quedando un paso atrás del mundo.